¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el rincón de la cantina, su amigo El Rulo. Y Héctor Ortiz, por supuesto. Oye, ya hablamos más o menos de cómo iba la cosa en lo que respecta a la asociación de la gobernatura. Así es. Pero creo que podemos a lo mejor darle una entradita a las alcaldías. ¿Cómo ves? Cuando ven las principales, para que la gente vaya ahí calentando motores. A mí me parece bien, porque la verdad es que yo creo que en el tema de las alcaldías, el asunto de la gobernatura está comiéndose esos temas. Y creo que como ciudadanos nos interesa muchísimo saber quiénes nos gobiernan en las principales ciudades. La campaña sombrilla, casi siempre son las que finalmente arropan a las demás. Pero no, nos meten sorpresas. Mejor hay que estar bien informados para saber por dónde va el asunto. Juárez. Juárez, bueno. Por el PRI, suenan varios. Desde los diputados actuales, locales, a los exdiputados federales que ya salieron. Pero sí. Les tienen que dar el chambro. Yo aquí valía la pena hacer un comentario. A quien veo adelantada, y digo adelantada porque finalmente es mujer en Juárez, es a la exdiputada Adriana Fuentes. Fuentes, ajá. ¿Por qué? Ya organizó la semana pasada una reunión en su casa. Estuvo gente que en teoría se dice que está contento, se dice que está con chela, gente del duartismo, gente incluso del mismo vaesismo. Entonces, creo que ha ido más o menos ahí jugándola bien en Juárez. Yo no veo realmente una figura de peso que le pueda hacer sombra. Comentan a Antonio Andreu que lo veo titubeante, difícil realmente de que se eche para adelante. Comentan a Guillermo Dowell, representante del gobernador. Pero también creo que no, finalmente no va a ser. Yo lo veo más acá, incluso buscando algún espacio en la dirigencia estatal o en otro lado, pero no en la candidatura a Juárez. Pero bueno, vamos viendo cómo plantea el asunto. Del PAN, bueno, pues hay tres, dos son diputados que dicen que quieren ser. Yo no, presidente del Comité Directivo Municipal. Sí, así es. Bueno, está Daniel Álvarez, Iram Contreras, Rogelio Loya. Y por ahí trae un independiente también que por ahí lo andan moviendo. Traen varios tapados. No sabemos si finalmente vaya alguien a aceptar o no. Yo lo veo complicado que alguien acepte de fuera venir a enalbolar unas siglas desgastadas. sin estructura y realmente complicado, ¿no? Pero bueno, finalmente... Aún y cuando el escenario puede ser realmente algo que pueda ser aprovechable, ¿no? Para la oposición que existe actualmente. Un alcalde que en Ciudad Juárez, bueno, pues se mantiene encampañado porque ya mero lo destapan. 63 viajes. Más las comidas, más los hospedajes. 170 mil pesos literalmente se ha comido. Oye, es que le gusta comer bien. En hospedaje. A ti no te gusta comer bien. Pero yo le pago mi bolsa. Ah, eso sí. Acá él metió facturita para que, yo sé, para que le paguen los pares. El cheque. Pero bueno, ya se nos ha comido el tipo. Chihuahua. Vamos a Chihuahua. Exactamente. Bueno, en Chihuahua, el PRI, la verdad es que se habla del delegado de Cedesol. Es el que yo veo así como que... Es el que anda más movido. Está, por supuesto, Alejandro Domínguez, hoy diputado federal. Un saludo a buen Alex. Sí, buen Alex ahí. A Pedro Domínguez, que es el otro Domínguez, que también se escucha. Pero últimamente como que los han tenido muy amarraditos porque, como insisto, como que está muy distorsionada la visionada más. ¿No habrá candidata mujer en Chihuahua o el PRI? Yo no le veo. La verdad es que no veo que en este momento se esté preparando alguien o que simplemente se esté moviendo para dar esas señales. Y creo que por ese lado va. En el PAN, la verdad es que las cosas están ya como más planchadas. Veo yo a una diputada María Eugenia Campos Galván y a la misma exdiputada Rocío Reza Gallegos, quienes han estado ya dándose, pero ahora sí que jalándose por todos lados. Entonces va a ser casi, casi pleito ahí de género o qué? Sí, pues a ver qué tal se pone. Digo, finalmente en el PAN van ellas dos. No se ve realmente quién más. En el caso del PAN, como de género hombre, no veo a nadie que haya levantado la mano en este momento. Y yo sí creo que ya va a estar muy resuelto entre la diputada María Eugenia y la diputada Rocío Reza Gallegos. Vamos a delicias. El PRI, Felipe Fajer, ahorita actualmente de la Junta de Aguas. Quizá a lo mejor por ahí, como siempre, los que son recabadores de rentas pudieran mejor saltar. El doctor Orbiz no siquiera nuevamente buscarla. Bueno, pues una segunda o tercera ocasión. Esa es la segunda ocasión. Pero será como el tercer descalabro, pero bueno, que se comande. No sé si Jaime Galván, ya es que para todos lo mencionan, que finalmente... No, ya se metió, ya se metió, pero la sucesión gubernamental ahí le... Que creo que le ha fallado ahí y a ver si ha apostado con gato, pero bueno. Pero hay que verlo. Oye, por el PAN, quienes andan es el diputado actual Eliseo Compeán. Y también una sorpresa que salió por ahí en el tema de Delicias, que es la exdiputada Belia Aguilar, quien ha levantado la mano y ha dicho, oigan, en Delicias no está todavía resuelto nada. Yo creo que va a haber una interesante discusión y sobre todo para los panistas que puedan definir... Con bien por Belia, porque finalmente creo que también, hablando de que tiene que haber 50-50... Sí, que es otro tema. Creo que finalmente es una buena carta que pudiera jugar Delicias en... Cuauhtémoc, tu tierra. Bueno, Cuauhtémoc, la verdad es que por ahí dicen Lupita Pérez, exdiputada... Ah, ok, muy bien. ...de la deputada federal y por supuesto también el caso de Enrique Martínez, si mal no recuerdo, el Cheque, yo lo conozco como Cheque Martínez y también se escucha a Sergio Benzor por el lado del PRI, ¿no? Y por el PAN, eternamente se va a escuchar a Beto Pérez, que me parece que es una figura fuerte que puede dar ahí... ¿Y claramente tú crees que diga que sí? Pues hay mucha indecisión, la verdad es que siempre se ha notado, ahora también se escucha el nombre de su hijo, pero ahora sí que no es lo mismo la manzana que el árbol, así es de que hay que ver bien claro cómo se va a hacer. Se van poniendo las cosas, también se escucha del director de Fomento Económico que es Javier Malaxiabarría y otros tantos que se van sumiendo ahí a la lista. Bueno, a mí me han mencionado, pero la verdad es que andamos ocupados en otras cosas. Bueno, le recordaremos en unos meses y finalmente se va, ¿eh? Pero bueno, creo que aquí... No discutimos aquí, hombre, pero no... Aquí lo discutimos, por lo pronto acuérdense, 174 Easy, Cablemas y bueno, redes sociales, por ahí que aparecieron también los twitters que pocas veces comentamos, pero también ahí están para cualquier discusión, chisme, comentario que quieran... Incluso para comunicación que puedan ustedes señalar algún tema que quieran que tratemos en esto que es el Ringo de la Cantina, así, francamente, honestamente y de manera directa las cosas. ¿Y a mí hay que me den por muerto? Bueno, pues yo creo que no, ¿eh? ¡Vamos! Un saludo. Un saludo.